Hola, estos son mis 5 recomendados Hola, mi nombre es Camilo Luna y en este video te recomendaremos series, películas y mucho más Bienvenidos Número 1 Classroom Assassination Un grupo de estudiantes de bajas notas de lo peor de lo peor de la escuela llamada la clase E Ha sido elegido por los estados japoneses para matar a un pulpo asesino que es su profesor Si, esta historia tan loca la podrán ver a través de la plataforma Crunchy Rules Esto fue un manga que salió en el año 2012 y finalizó en el 2015 Luego salió su anime y es supremamente loca Espero que disfruten esta historia tan extravagante Número 2 Yuha Husson por siempre Esta es la historia de Yusuke Un chico rebelde que no estudia, no hace nada Es prácticamente un vago Un día mientras caminaba por la calle ve que un niño va a ser atropellado por un auto Él lo salva, él muere en el proceso En el más allá le dicen que no, que no era su momento Que a ese niño no le iba a pasar absolutamente nada Ahora Yusuke deberá hacer todo lo posible por volver a su cuerpo Esta serie de televisión la pueden encontrar en internet O en alguna plataforma donde se pueda ver Y espero que la disfruten Número 3 The Cuphead Show Esta es la historia de dos hermanos The Cuphead y Mookman Los cuales se meten en miles de problemas Y son algo descuidados Pero descubriremos en cada aventura una pequeña reflexión Como esas reflexiones que vivíamos en Popeye el Marino o Mickey Mouse ¿Por qué? Porque esta animación es hecha a lápiz Como su videojuego Si, esto es basado en el videojuego de Cuphead Que fue producido por una empresa muy pequeña La cual recolectó dinero y pudo sacar este videojuego Y ahora es un fenómeno internacional Esto lo pueden ver ahora mismo en Netflix Y espero que disfruten estas fantásticas historias Y que posiblemente encuentren guiños a las animaciones de los años 80 y 50 Y espero que lo disfruten Número 4 Kana y los dioses de octubre Esta es la historia de Kana Una niña pequeña de 12 años Que hace muy poco perdió a su madre Y lidia con ese conflicto de su pérdida Un día en una competencia de acretismo Se da cuenta que el medallón que ella llevaba Empieza a brillar Y el mundo se empieza a hacer más lento Y se da cuenta de que su madre era una semidios Ahora deberá recorrer todos los templos de Japón Para poder terminar la labor que era de su madre Esta película la pueden encontrar ya mismo en Netflix Y espero que la disfruten con sus amigos Sus sobrinos o sus hijos Número 5 The Wonderful Winter of the Mickey Mouse Estos son tres cortos combinados Que nos contarán cómo se vive el invierno O cómo son esos mitos del invierno En los Estados Unidos En esta ocasión nos traen tres cortos Uno de ellos es Mickey Mouse Como un haciador en las nubes Y cómo se generan estos copos de nieve Y él tiene el gran sueño de poder generar un copo de nieve Pero cuando lo hace todo se saldrá de control El segundo es sobre el patinaje Como este patinaje debe ser artístico y sincronizado Aquí veremos cómo Minnie y Mickey tratan de sincronizarse Y que todo salga perfecto Pero siempre hay alguien que lo estropea El tercero son unas vacaciones que tienen Mickey, Donald y Goofy Que se van a las montañas A quedarse en una cabaña Pero todo se saldrá de control Y pasarán un montón de cosas Hacen muchas referencias a películas de horror en cabañas Y hacen referencias un poco a todas las historias De qué pasaría si te quedas atrapado en la nieve Por hacer algún ruido Y esta serie de cortos que están combinados en uno Lo pueden encontrar a través de la plataforma de Disney Plus Eso lo pueden disfrutar con los niños Bueno, esto fue todo Estos fueron mis cinco recomendados Recuerda seguirnos en todas las redes sociales Que aparecen aquí en pantalla También recuerda suscribirte Y activar la campanita Para estar pendientes de los nuevos videos Que estaremos subiendo en el canal Bueno, esto fue todo Estos fueron mis cinco recomendados Bye, bye